Frío, puesta una acción Si me miras fijo es frío Cuando algo te digo hoy es frío, frío Distante y esquivo Miedo A verte llegar y tú digas frío Un beso, un abrazo y más tarde el vacío Haz que prenda el fuego y después llega el frío Frío, así ha sucedido Llové afuera, pasó el tiempo y me acuerdo de ti De esos días increíbles, de tu amor irrepetible Llevé afuera y hace frío Nunca supe despedirme Solo quería decirte que San Valentín no existe Y frío Si algo me has pedido te ha dado frío Cuando me has querido frío has tenido Donde hubo cariño ahora solo hay frío 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 Y yo sin sentirlo Miedo Al cruzado Al cruzar la calle que llevo al olvido A volver a casa y no sea contigo A despertar muerto de frío 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 Así ha sucedido Ha sido un instante He sentido frío He sentido frío Quizás el que tú tienes conmigo Llevé afuera Llevé afuera, pasó el tiempo y me acuerdo de ti De esos días increíbles, de tu amor irrepetible Llevé afuera y hace frío Nunca supe despedirme Nunca supe despedirme Solo quería decirte Que San Valentín no existe Llevé afuera y a lo lejos Suena un hit de Johnny Cash Habla de amor verdadero Condenado a lo imposible Llevé afuera y hace frío Perdóname Perdóname Solo quería decirte Que San Valentín no existe San Valentín no existe No perdóname San Valentín no existe Perdóname Gracias.